Fue una reunión muy productiva, no había tenido la posibilidad de conocer a Cristalina Giorgieva, es la primera vez que pude verla cara a cara. Fue una buena reunión, una reunión muy franca, donde nos hablamos con mucha franqueza, donde expresamos nuestras voluntades de resolver el problema de la deuda argentina, pero como siempre digo yo, encontrar un camino de solución que no signifique postergar al pueblo argentino que le está pasando todavía muy mal entre la pandemia y una economía que heredamos que le cuesta ordenarse. ¿Con el árbol de tiempo, Presidente, manejar un acuerdo? La verdad es que la vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero en los términos de los que estoy hablando, no cualquier acuerdo. A la salida, Cristalina Giorgieva hizo una declaración y que fue muy constructiva. Lo mismo sentillo. Y que los equipos técnicos estaban trabajando. Ahora se reúne Martín con los equipos y lo mismo sentillo. Lo mismo sentillo. Creo que fue muy constructiva. ¿Usted tiene una agenda vinculada a que se eliminen los supercargos, que se baje la tasa? Todo eso se lo planteé. Le planteé mi preocupación. Bueno, ella me dijo que iba a ver cómo evolucionar. Le conté mis charlas con los líderes europeos. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos. Pero le planté nuestra mirada sobre los cargos extras y sobre los plazos. Ambas cosas le planté. Y sobre el Club de París, lo único que... El Club de París está atado al tema del fondo. Así que es un tema como subsidiario. Usted habló de la pandemia y de la situación social. ¿La vio, la expresó ella que es comprensiva? No, no. Es una mujer muy consciente de la situación que vive el mundo. Y de la situación que vive América Latina y de la situación argentina en América Latina. Yo la vi muy consciente del problema y muy receptiva. Bueno, ahora el resto es un tema de negociación. Todo finalmente te queda reducido a eso. Pero creo que fue una reunión constructiva donde insistí en mis planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas, extender los plazos, entender que el mundo está viviendo un momento singular y que por lo tanto hay que atender a esa singularidad. Y que no podemos pensar en un acuerdo que le exija mayores esfuerzos al pueblo argentino. ¿Se hace una evaluación de la gira que arrancó en Portugal, siguió en España, en Francia? Fue muy, muy, muy productiva. Que Europa nos esté apoyando en el tema de los sobrecargos. Que el G20 aborde el tema como nos ha propuesto Draghi, el primer ministro italiano. Me parece que eso ya de por sí es mucho, que Macron atienda nuestras necesidades frente al Club de París, que Antonio Costa y Sánchez nos estén acompañando. Yo creo que todo eso es muy importante y que la semana que viene me quede hablar con Angela Merkel y ya el escenario europeo habrá quedado cubierto. Presidente, después de esta reunión, ¿cuán optimista es alcanzar un acuerdo en el corto plazo? No, yo soy optimista, yo el optimismo nunca lo pierdo. Soy optimista y además tengo la voluntad de hacerlo y la firmeza de hacerlo en las condiciones de las que digo, no hacerlo a cualquier precio. Y frente al planteo suso de hacerlo en esta situación, la directora gerente del fondo, ¿qué le contestó? No, no, ella se ve muy comprensiva de lo que le pasa a la Argentina y entiende perfectamente porque me escuchó decir lo mismo que siempre le he dicho. Hablamos, hablamos y hablamos de la necesidad de que eso llegue a los países de renta media como Argentina. ¿Y ella se ha de acuerdo? Sí, así me dijo. Gracias.